hola chicos y chicas de youtube no pasa en este tutorial lo que me estoy viendo mas que nada primero que nada voy a encontrar lo que seria un team y lo que seria un par de iconos y bueno primero iré con un par de iconos que tengo y una una cosita mas ustedes quieren aprender como hacer estos skins o asi como para poner iconitos y componerselos simplemente vayan al video despues de los resultados del sorteo en el episodio 1 de como hacer un skin y listo, bueno les paso a mostrar esa noche.garden clic derecho extraer aqui y le va a quedar esta papelita le vamos a dar la distinción y les voy a mostrar lo que tiene dentro y lo que tiene la predim que es esta tiene muy buena calidad lo que no tiene una muy buena calidad es la imagen suena hermosa entonces esto es como ves y bueno después les traigo los créditos y se hola chicos y chicas bueno en esta ocasión los ígamos estan al mínimo 1% hechos bueno pienso que como me costaron me arroba muchisimo creo que esta vez los créditos van todos a mi un besote bye bye y bueno chicos los créditos esta vez van todos para mi y bueno se les traje nico un punto nico y un pene les ponemos los penejes que son estos todos estos son 6 son un color planeta fucsia amarillo celeste verde y salmancito o rosadito como ustedes lo quise llamar y bueno se ven muy conectos como ven aquí lo estoy utilizando aquí y lo estoy utilizando aquí como ven y bueno ahora y los iconos son totalmente los mismos pero los iconos vienen con mayor calidad ok porque después de haberlo ser complicado si les arreglo la calidad para que queden muy bien mas como iconos no saben todo lo que me gusta hacer y bueno ahora vamos a lo que seria el team TPM personalizado y bueno lo siento ptm que se llama team personaliza tu mundo bueno es un archivo .exe que les dejo en rapidchart y bueno dice hola gracias por descargar esto únete al team TPM personaliza tu mundo y podrás tener unos mejores desafios y bueno aquí dice una cosita y bueno le dan aceptar y dice bueno ahora solamente bueno mas facil leen a ustedes esto les cogen la la carpeta de estilo y le dan esta a ver les va a quedar esta carpetita que contiene dentro todo lo que es necesario para participar como las reglas las casitas partes las marcas de agua los blogs softwares y las signos bueno ustedes se se inscriben dejando un comentario con su nombre el numero de suscriptores el numero de reproducciones de video y su nombre del canal en en los comentarios en tipo una especie de formulario y bueno si no cualquier cosa descargan esto y acá exactamente les dice como hacer les muestro las reglas las reglas y todo yo no se los puedo mostrar porque se me enseñó a alargar un montonazo este tutorial y bueno también les quería aprovechar a darle este pack a nico que me que me pidió que dentro contiene bueno que pidió dos intros una plantilla y una plantilla me empecé de parar y tal bueno en la plantilla empecé de escogir yo bueno tú solamente me pidiste una plantilla pero bueno yo pensé que por si no te hubiera gustar no pues la podías anitar aquí y listo bueno aquí traigo una intro y la otra intro si no te gustan a veces no yo los hago otra vez como tú quieras me pases las imágenes bueno un gusto y gracias a nico por hacerme su primer su primer pedido y bueno chicos si todavía no viene en el tutorial anterior son los resultados del sorteo chicos y quédense ya 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 porque el tutorial que viene les voy a traer ya bueno ahorita porque bueno este me va a quedar bien cortito así que ahora voy a empezar a grabar porque yo terminé dos ganadores y bueno un besote bye bye en el siguiente video y después los primos a los ganadores bye bye